Gracias. 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 En el momento en la que nos vamos a tomar en el tecahle. O sea, si nos vamos a hacer cosas como le dije con la acción de Barco y Ayúb. Hoy el náqubano, el rey, el rey, el rey, el rey, el rey, el rey. Quiero que se pueda llegar a los menes que nos vamos a bajar a la medida. Para que nos vamos a dar el sueño, que será una gran gran resultado. O sea, como hablamos en la primera vez, en la que nos vamos a dar la cintura. es que no hay que verificar. Y eso es importante que no hay que ser. Miren. Me ha gustado la escuadra que están haciendo en la escuadra de Estudiar. Después de la escuadra, antes de la escuadra, es muy difícil de verificar. Hay una escuadra de Estudiar. Hay una escuadra de Estudiar. Hay una escuadra de Estudiar. No hay que verificarles las escuadras Hay que verificarles el equipo. porque no se refiere a los trabajadores. Si se ve el parqueo de los jugadores de la selección, los jugadores de los jugadores de la selección, por lo menos, si se ven en Mekka, tendrán problemas para tener problemas. Esa es la verdad. No necesitamos hablar de ella. La liga de la liga de la liga, como estaba en el año pasado, se murió en una carretera. Serajadas grandes en la universidad. Tenerife de la Comunicación, la Comunicación, la Comunicación, la Comunicación. Tenerife de la Comunicación, la Comunicación. Tenerife de la Comunicación. No, no, la primera era contra la Turquía Y la segunda era contra la Turquía Y la segunda era contra la Turquía En la segunda era contra la Turquía y el Yunán No se había visto en la primera vez Para el mundo Por eso hay tres miembros No se puede ver Pero hay una corte En la corte En la corte En la corte Cuando se liga Como España No se puede ver en la misma situación Como se puede ver con el mundo En el punto de vista, estamos pensando que el mundo se veía un otro al mundo contra el mundo en España, es muy difícil, pero es muy difícil. Como sabemos, el mundo se veía de un mundo muy difícil y difícil. Por eso creo que el mundo se veía todo en el mundo. Para que se veía todo en el mundo en España, pero se veía que el mundo se veía. Este es el contacto de la ciudad de la ciudad de México. Pero la situación que se ha hecho en el sector de la ciudad y el sector de la ciudad no nos da nada más que nos dañamos Hoy, el sector del Espanyol hasta que se vean en un lugar de 23 años, muchos de los trabajadores se quedan en un lugar ¿Espanyol no se ha estudiado en el sector de la ciudad? ¿Espanyol en el sector de la ciudad? ¿Espanyol en el sector de la ciudad? el municipio de España. Todas las cosas que se encuentran en el municipio de España. Y en el municipio de España. Estas cosas que nos permiten decir que la mejora del municipio de España es el municipio de España. Pero hay algo que puede que el municipio de España hoy, mientras que no se acudan, puede que no se acudan. No se acudan en las cosas que se acudan en las cosas como España. Pero puede que el municipio de España esté en el municipio de España con el municipio de España. Puede que el municipio de España quiera hacer los que nos permite dar un gran� de la gente. Puede que el municipio de España que nos permite que la gente se acudan. No debería de agarrar el municipio para que no se acudan. Tiene que dejarlo de trabajar. Tiene que podamos hacer cosas hacia el municipio de España. Puede que después de la semana de la semana. Hablamos con la semana aérea. en Afrique, después de 9 días en Mocer. Este es el objetivo de nosotros. El objetivo de nosotros. En Afrique. Porque el nivel de este nivel no nos dejó con el nivel. En el nivel de la sociedad. En el nivel de la sociedad. En el nivel de la sociedad. Para poder hablar sobre el corte. La que nos dejó desde antes. Foudele. Lo que voy a hablar con él. Voy a hablar con él. En este nivel no nos dejó. Esto no es un objetivo. No es un objetivo. Para que no lo hubiera. En el nivel de la sociedad. En el nivel de la sociedad. En los lugares de la sociedad. Seguimos de la sociedad. Seguimos de la sociedad. De la sociedad. De la sociedad. ¿Por qué? En la sociedad. La sociedad. Hoy en día Sí, folks. En este caso, en este caso, se convirtió en el número de tres días a cuatro días. Pero hay 37, llamada a los modelos que se han ayudado a la edición. Yo le dije al Señor, yo le dije al Señor, yo le dije al Señor, estoy esperando. じisiert la edición a la edición. Seriamente 32 y 37. Yo le dije al 37 y el a la edición del FEDERAL, tenemos 401 edición. 13 una edición. yo creo que tiene que ver el deseo de la edición a los dealers... Porque la edición a la edición a los modelos son todos los modelos. Tienen una edición a la edición a la edición a las edición a la edición... Decidí a la edición a la edición a la edición a los modelos. Estamos en su caso, lo que es lo que nos parece que no tienen unrire. Eso no está contigo. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. Pero la palabra, lo que hacen, es que lo que hacemos es lo que no es esto. ¿No quiero que hacemos? Caminando. Están, a las palabras, están los que falen. Acéntesis. Nosotros nos vemos en los medales que hicimos las travescidas de la integración. En el tiempo, no, no. No, no. No, no. Los de los que nos haces ligado a las nos pueden hacer cosas. Con la cara de la cara con las 6 medales 4 vasibas. Vamos a detenar. 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 Jag var i noe. Aging. Relate-like l nghĩa. A tim e-mail 좀. I am high-imp. We haven't already been able to seal it. Tc-tCH. It was capable and was able to take the picture a jumbo. A interim. How many tel- selfish? No. ordre-like. 는 hat. Umbudsman had very soon at this commercial. That's true. Moving against the discrimination. In other places. In Nasdaq viewers Hports. en lugar en la derecha, pero en la derecha se llama la derecha. Así que... Esas son ríos que se quedó bien. ¿Querda la piedra? La piedra es una piedra a las que no se lo considera que se le fijó. No, no, no. No, no. 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 La piedra es la piedra. ¿Qué es lo que pasa? Un relácto de compresión Es lo que nos llamó un relácto de la violencia Con la fuerza Y es el otro Lo que nos dió es que esta La región del Bucosnante Béna de una vez más Que el estado El áfriquí No es más bajo Número Y también Fácil Gracias por ver el video 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 Tenemos varios deportes que podamos avanzar en ellos y darles una posibilidad para obtener los medalos en el Olimpídeo o en la bautolación del mundo. Tenemos una especialidad única. ¿Por qué no hacemos esto? 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 Porque los gobiernos quieren ver los miembros de la ley del Olimpídeo. ¡Eso! Hay que verlos. ¡Eso es trick sí! Es importantísimo que la mayoría de los mares de los niños que voy a hacer conocimiento como el país de los mares... ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Nos sabias o no hacemos esto? ¿Cuál es el problema que les dejo conmigo y al Niaprec? ¿Esta es una semanticidad más de 40 años? ¿Qualmente? No, no. No, no. No puedes ver que hay más de 40% de las que tienen que ir a la misma Y a todos ellos tienen que ir a la misma Y a todos ellos tienen que ir a la misma Así que es un problema Así que hasta el Isofa el Río de 1977 Era la Batea Era una de las relaciones, ciencias de la Iglesia Pero dentro de la Malaquemada Y a la Aliquí de la Malaquemada Y a la Aliquí de las que eran las que irían a la Pero en el mismo nombre Pero en el servicio tan solo ¿Por qué? 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 El Médalía Olimpíada, que se encuentra en el Médalía Olimpíada, que se encuentra en el Médalía. El Médalía Olimpíada, que se encuentra en el Médalía Olimpíada. El Médalía Olimpíada, que se encuentra en el Médalía Olimpíada, que se encuentra en el Médalía Olimpíada. El Médalía Olimpíada, que se encuentra en el Médalía. El Médalía Olimpíada, que se encuentra en el Médalía Olimpíada, que se encuentra en el Médalía Olimpíada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. Gracias. . Gracias. . Gracias. . Gracias. . 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 الميضاليات بالنسبة للمشاركة الجزائرية. العاب القوة في تاريخ العاب المتوسط عندها 31 ميضالية ذهبية. لحد الآن كانت 28 ميضاليات. يعني هي الأولى وهي من المنتظر أنها تسجل أكبر عدد من نتائج. ما زال عندها يوم الثالث الأخير. اللي في عدة نهائيات ومتواجدين رياضي جزائرية نظرنا. اللي بدون شك غدا كذلك سيكون للمنتخب الوطني ربما نتائج. اللي يرتفع العدد إلى 11 ميضالية برونزية. وبذلك 38 ميضالية في مجموع الجزائر. أنا كذلك قبل أن أذهب إلى رأي من مختلف الرياضيين والبعثات اللي شاركت في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. أعطونا رأيهم طبعا في ميكروف وقناة البلاد. حابيت نذكر أنه أمس أو قبل أمس كانت فيه ابن درع بن خده طبعا سليمان مولا. الذي تحصل على مركز الأول في 800 متر. وفاز بسبق بدقيقة و44 ثانية و60 جزء بالمئة. وأكيدا أنه سيكون رقم صعبا طبعا في البطولة العالمية بأمريكا إن شاء الله. هنا تبقى في دورة ستوك هولم كذلك باش نوضع المشاهدين في صورة مولا بخوطة ثابتة من أجل التقلق عالميا. بخوطة ثابتة وقلت لك حتى مولا ثانية سوف نشوف فيها مشروع مشروع باطل أولمبي كذلك. باطل أولمبي إن شاء الله. هنا يجب أن نضعهم في أحسن الظروف ونفرهم كل الإمكانيات. لا يجب أن يخرجوا الكلمة التي لا يسمعها في كل مرة. لا تحضر مليح ولم يكن إمكانيات. لا يحضر مليح ودورة ما صعبة. يجب أن نحوه نهائيا. ونستثمر في هذه الناس خاصة أبطال إن شاء الله. تقلق سليمان مولا كان في الضوري الماصي في ملتقى ستوكولم. هو اللي رح يلتحق غدا إن شاء الله بألعاب البحر الأبيض المتوسط. للمشاركة في سيباق أربع مرات أربعمائة متر التتابع. طبعا لرياضة الجزائرية. طبعا في الباعة الجزائرية المشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. نحن نسمع على أرأي المشاركين. مختلف المشاركين من مختلف البلدان التي شاركت. y diferentes luján olimpey que se comunicaron en el barco del bosque y el bosque del bosque. En el micrófono del bielo y el bosque del bosque. ¿Qué se dice el bosque del bosque del bosque? ¿Qué es lo que se dice el bosque del bosque del bosque? Esta es la primera vez aquí en el bosque. En realidad, el bosque fue increíble. Hay mucha gente que llegaron cuando llegamos a la cera de abierta. Y todos los que se preguntan por tomar fotos, por hablar con nosotros, por decir incluso algunas palabras en español. y fue súper, súper bueno. Y, para ser honesto, no sé si volvería para turistas aquí en Algeria. No sé, no hemos ido de aquí, de los Andalucos. Y, no sé, para ser honesto, no me siento seguro. Es muy diferente de España y de Europa, de lo que estamos acostumbrados, así que no estoy seguro. Tal vez me ofrece algo muy bonito y un plan para ir, tal vez me vuelvo. Es mi primera vez en Algeria y me gusta mucho. Todo está organizado, la comida es buena y la gente está muy bien. Me encanta Algeria. Lo que me gustó mucho más de esta vez en la batalla, es el gobierno. El gobierno del jazario ha hecho un trabajo muy alto en todos los campos. Y, por lo tanto, el gobierno del jazario y el gobierno del jazario ha hecho un trabajo muy alto en todos los campos. Y, por lo tanto, el gobierno del jazario, tiene el gobierno del jazario, está muy alegre. Y el gozón de la batalla y el gobierno del jazario está justo y en el gobierno de la batalla. Así que es todo una sorpresa, pero me gusta mucho. Me gusta la Algeria, me gusta los lugares, me gusta las personas. Todo el mundo está muy amable con nosotros y nos sentimos bien. Y navego en la Serradial, y bueno, aquí es una cultura muy diferente a la de Española. Y las condiciones de viento, menos hoy, creo que son muy buenas. Entre Argelia y España hay varias diferencias culturales. Y una es la religión, por ejemplo, y la comida. Aunque el clima no es tan diferente, realmente estamos aquí cerca. El Mediterráneo nos une bastante. Me encanta el clima aquí en la Algeria. Siempre está caliente. Y para mí es genial estar aquí. Y también la comida. Me gusta la Algeria. Y es una solución. La solución de los muestrales. Y esta es la solución. Y esto fue una solución. Guantanacán. Guantanacán. Y aquí hay todas las escuelas con las escuelas. Y esta solución. Las escuelas con las escuelas de la Bulgaria. Y también lo que ellos nacen. Los muestrales. En el lugar de la Luna. Los muestrales. Y estas dos, la reformas de la chiudalas. Y las escuelas con las escuelas. Y les dos. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.